Enhorabuena Seamos sinceros, a todos nos gusta hablar de intimidades y sexo con nuestros amigos Pero quizás te ha pasado, en más de una ocasión, que tienes muchas preguntas por hacerle a tu pareja en el acto sexual Pero no te animas, tal vez te da un poco de vergüenza o algo de miedo Es por eso que hoy hablamos de preguntas que no te atreves de hacerle a tu pareja en el acto sexual Enhorabuena, diez años Recibimos a Teresa Méndez, ella es experta en sexualidad para hablar de este tema Y aquellas preguntas o tal vez aquellos comentarios que no nos atrevemos a decirle a nuestra pareja De repente algún tema incómodo, como el tema de la higiene, como el tema de las fantasías sexuales Como parte de cosas en la vida sexual que se vive Sin embargo, es algo que sucede, lo hablábamos Al principio de la relación, cuando yo no establece cierto grado de confianza con la pareja Puede hablar casi de todo Pero como que cuando está empezando, cuesta un poquito integrarse a esta comunicación sexual Bueno, muy buenos días primero Y como decías Alexia, mucho depende de la etapa en la que se encuentra la pareja En un inicio va a ser más complicado que la pareja pueda intercambiar cierta comunicación Y sobre todo toque ciertos temas con la confianza necesaria Más si se trata de invadir la intimidad del otro Perfecto, y no más complicado, o mejor dicho, ¿se podría hacer al principio tener una charla sexual? O sea, como por ejemplo, a ver amor, ya estamos empezando a salir, la cosa va en serio Hablemos de las cosas que nos gustan para que sea algo mejor O sea, es bueno como que... Escuchame, anotaré Porque me imagino que la primera cita no sería Ok, amor, voy al baño hasta que vuelva, ponte las esposas y la máscara, ahorita vuelvo Sería excelente que tuviéramos esa capacidad de ser transparentes, ¿no? Pero no es recomendable Se supone que la pareja tiene que ir evolucionando poco a poco Pero hay ciertos detalles que nos pueden chocar en un principio, como decían Por ejemplo, ¿qué hacemos con la parte de la higiene? Hay un detalle muy importante y siempre es algo que se reitera Durante el momento de practicar sexo oral Que sientas algún aroma diferente, que no te atraiga O que simplemente no quieras hacerlo ¿Cómo le digo a mi pareja sin bajar el estímulo? Como estamos iniciando, no quiero arruinar esto, hay muy buena química Entonces, ¿cómo hablo? Y lo más importante es positivizar el discurso Si aún la pareja no se encuentra en la etapa necesaria O en el momento adecuado donde ya la confianza fluye Y hay una comunicación más o menos establecida Lo mejor es que se positivice el discurso Entonces, no vas a decirle, no, no quiero, no, no me gusta esto Entonces, ¿qué tal si le dices, me gusta más a ti? Ya Entonces, evitemos los negativos y comencemos a ponerle todo en un discurso positivo Esto va a hacer que la otra persona mejore su autoestima Y pueda sentirse que puede dotar de mayor placer a la pareja Eso por un lado Por otro lado, podemos simplemente decir algo que no queremos hacer Lo más fácil es decir, no, no quiero hacerlo Ya, para evitar problemas luego, ¿no? Claro, entonces, no, no quiero, no, no me gusta el textural Bueno, seamos pacientes, capaz en un futuro, sí Pero a todos nos gusta Ahora, ¿qué pasa en esta situación? Por ejemplo, están juntos una pareja desde la mañana hasta la noche Todo el día juntos Ninguno de los dos se ha bañado Llegan a la casa, está la punto D Y el tipo es... ¿Te bañamos primero? ¿O te bañas, luego yo? O sea, ¿cómo manejamos esa situación? Porque es como que... Se le dice, bonita, pues vamos a bañarnos, mi amor Mi amor, ¿qué te parece si compartimos la ducha? ¡Claro! ¡Claro! ¿Tiene jabón? ¿Tiene jabón, ¿no? Ah, perfecto Y ahora, frente a situaciones un poco más complicadas El tema de la depilación, por decir ¿Cómo decírselo? Hay que esperar a que evolucione un poco En un principio va a ser muy delicado Entonces puedes comenzar a decir Ay, no sé, me pica un poco O me molesta un poco O quisiera apreciarte más, digamos Pero todo depende también de conocer a la otra pareja Que tal si una depilación implica una irritación Implica mucha complicación para el otro Entonces esperemos Tengamos tiempo Y poco a poco vamos a atinar Podemos decirle ¿Sabes qué? Me gusta Probemos ¿Qué te parece? O va a ingresar, ¿no? Como por ejemplo A mí nunca me gustó el bigote Entonces ahí, ¿ah? ¿Cómo que? Creo que, bueno Estos detalles tal vez son un poco más Que con el tiempo Con el paso de la confianza Ya se pueden ir hablando Se pueden ir soltando Pero ¿qué pasa con el tema de la intimidad sexual? Digamos Por ejemplo Si quieres experimentar Algunas fantasías sexuales con tu pareja Y puede que te dé vergüenza Digamos Decirle O experimentar otro tipo de posiciones Juegos ¿Cómo le explicas? ¿O qué seguridad debe tener la persona Para decirle Mira Quisiera hacer esto? Primero Durante el acto Es bueno que vayan guiando a la pareja Ya Entonces sutilmente Mi amor Puedes bajar un poco más O Ay vida Qué lindo Me gusta Que me beses acá Entonces siempre En un discurso positivo Cuidado Que lo peor Es bajar el estímulo Con un No, no, no Detente Entonces Dijemos suavemente Y esto va para ambos lados ¿No? No solamente para una mujer Tanto para un varón Como una para una mujer Luego Como les decía La pareja Tiene tres pilares importantes Confianza Comunicación Y la etapa de madurez Que tiene como pareja Si aún no hemos completado Estos tres pilares Podríamos jugar El juego Es una excelente manera De de alguna manera Transmitir comunicación Y hacerlo mucho más sutil Hay un juego muy bueno Que yo practico Con los pacientes Que es El juego de los papelitos No, no, no Juguemos ¿Qué dices? Mi amor Si tú pones ¿Qué es lo que te gusta Durante el sexo? Un papelito Y yo también Y vamos intercambiando Y hacemos un juego de bolos Por ahí sacamos Entonces A mí me gustan los pies Ah Con razón Entonces uno va conociendo A la pareja Y de una manera graciosa Y estamos rompiendo hielo Y de ninguna manera Estamos afectando al otro Ni en su autoestima Ni tampoco en qué le gustaría O no le gustaría Lo que no te gusta Me parece que es difícil Preguntarle ¿Qué no te gustó De la relación sexual Del momento? ¿Qué es lo que no le gusta? Y difícil también responderlo Porque no querés tampoco Que la pareja Se sienta mal ¿No? Hay un tip importante No hacerlo O no establecer Este tipo de comunicaciones Después del acto sexual En ese momento Todas nuestras hormonas Todo ha bajado Y estamos muy susceptibles A que cualquier cosa Nos afecte mal Entonces es mejor Hacerlo una charla O muy previa O totalmente fuera de contexto Para comenzar a decir Como les decía Es mejor decirles Me gusta más esto Me gusta más esto Me gusta más esto Y le adicionas menos esto Entonces ya vas un poquito guiando Como les digo La pareja tiene que ir madurando En equipo Van ahí poco a poco Conociendo Qué es lo que les gusta Y qué es lo que no les gusta Y debemos irle guiando Además Entonces podemos hacer esto O proponer un trío Por ejemplo Eso es algo que posiblemente Sea simplemente fantasía Pero me gustaría Comunicárselo a mi pareja Entonces se puede hacer Como una charla Informar fuera de contexto Ya Bueno Por si acaso Para todo el público presente Les decimos Que el tema del día Preguntas sexuales Que no te atreves a hacer Invitamos a que participes En nuestra línea de WhatsApp Que están en pie de pantalla Tony A ver Preguntando Ahora con el tema Del internet Del ciberespacio ¿Qué pasa con preguntarle Que quiero tener un Con mi pareja Que está en otro lugar Ciberespacio Bueno Ahí es como Como pescar Hay que echar carnada Por si pica Entonces ¿Por qué no? Todo Todo se basa En una buena estimulación Si yo estimulo a mi pareja Lo suficiente Va a estar en una posición Más receptiva A hacer ciertas cosas Entonces Si yo estoy en un momento Estamos alejados Estamos charlando Y comienza Sele más picante La charla Si ve una respuesta Entonces puede ir avanzando Posiblemente no sea En la primera charla Pero puede ir avanzando De acuerdo Es cualquier forma De establecer algún tipo De vínculo Con la pareja Es positivo Si ambos están de acuerdo Perfecto Tenemos otras Preguntas También Que las parejas No se atreven a hacer Voy a leerles Algunas cuantas Dice ¿Qué piensas Sobre el sexo anal? Nos pregunta Dice ¿Qué piensas también? ¿Me haces un striptease? Creo que no todas las parejas Se atreven a hacer un striptease ¿No? O sea un baile sensual Las mujeres O el varón Yo creo que un striptease Lo disfruta más un hombre Que una mujer ¿No? ¿Verdad? Claro Yo creo que a ambos Ay Romy Aquí no le gusta ser deleitado Claro Básicamente Existe la Existe la tendencia a pensar De que el varón Tiene mayor estimulación visual Que la mujer Pero recordemos Que la mujer Tiene estimulación En todos los sentidos Es decir La mujer no es solamente Es una zona heterógena A diferencia del varón Tiene todo el cuerpo erotizado Entonces ¿Por qué no lo va a estimular Algo visual? Es un juego previo genial Siempre y cuando Ambos se sientan cómodos No importa Tengo un excelente Bueno Una anécdota Que me decía Una señora muy mayor Que tiene una pareja muy joven Y bueno ¿Cómo establece Una relación sexual? Me dice No Todo está en el textapil En cómo te sientas Sexto Entonces yo puedo ir Sacándome la ropa Suavemente Y puede ser la lencería Que a mí me hace sentir linda Y por lo tanto Mi pareja me va a ver linda Alan queda con los ojos para arriba ¿Qué pasa con la gente Que le gusta ver pornografía? Por lo general Al varón le gusta más La pornografía Que a la mujer Pero cualquiera Que sea algo Que sea una adicción ¿Cómo le digo a mi pareja? Me gusta ver pornografía Hay que ir tanteando poco a poco Para muchas parejas El hecho de que les guste Ver pornografía Va a ser una manera De decirles No te necesito Pero ¿Por qué no involucrar Y decirles Parte del juego No veamos Si te gusta Hay que ver De todas maneras Existe tal variedad De pornografía Que posiblemente Un dibujo animado Si le guste Entonces poco a poco Podríamos ir sugiriendo Y si vemos algo Y si jugamos un poco Y si hacemos algo Diferente esta noche Y jugamos con comida Por ejemplo O jugamos con texturas O sea una simple pregunta ¿Sabes? ¿Qué tipo de preservativo Te gusta? Entonces cosas Que ya la pareja Puede decirlas En ese momento Sin ningún tapujo Claro Y ahora ¿Cuál es el momento Adecuado para hacer Las preguntas? ¿Antes? ¿Durante? ¿O después del acto sexual? Después del acto sexual Eviten las preguntas De corregir A la pareja Como tal Durante Son muy buenas Las preguntas de guía Entonces utilizan La voz Que está en ese momento Adecuada El ritmo Todo Para poder comunicar A la pareja Más lento Más rápido Sube Baja Ven por aquí Guiarla suavemente Con las caricias Por ejemplo Para cambiar de posición ¿No? También nosotros Podemos tranquilamente Simplemente guiar Poco a poco El cuerpo Y la pareja Va a responder Es también El lenguaje corporal Una forma de comunicación Y romper un poco También el miedo Que hay ¿No? De que por ejemplo Usted le pregunta Esto por ahí se molesta O si le hago esto Por ahí se molesta Entonces ¿Es mejor el previo Antes de que pase cualquier cosa Antes de la primera actividad sexual? Siempre hay que tantear Que tan dispuesta puede estar Nuestra pareja Ciertas cosas Como decían por dejar Que el sexo anal No todas las parejas Van a Van a estar dispuestas A probar Por lo tanto Es bueno que previamente A veces se le pregunte Digamos ¿Alguna vez lo has hecho? Mira que con mucha estimulación Se puede lograr Si hay una negación Me costaron Mira podemos ver Si quieres leemos algo Que tal vez he visto un poco Porque generalmente El miedo está en el dolor Ahora Si la negación va por el lado Moral o ético Es mucho más difícil Romper ese muro Y es mejor no tocarlo Y si la persona Tiene ciertos límites Éticos, morales Evitémoslos Claro Perfecto Van llegando ya los mensajes A nuestro número de WhatsApp Está en pie de pantalla El número Para que mándese su consulta En este momento Su experiencia Lo que usted quiera compartir Con nosotros Romy Claro que sea leche Ya nos llegan los mensajitos Y a las personas interesadas Pueden hacerlo A las líneas de WhatsApp 650-67515 Vamos por el primer mensaje Hay cosas que mi pareja No le gusta que le haga Porque ella es muy tímida Lo que no entiendo Porque ya somos Una pareja concreta Por ejemplo No le gusta que le haga Sex oral A ella ni siquiera Le gusta abrir las piernas Para que la vea No sé cómo hacer Gracias Es un tema más común Del que pensamos El hecho de que Muchas mujeres Eviten que la persona Baje y tenga sex oral Con ellas Es más común Que ellas quedan A hacer sex oral Pero La idea es de que Seamos pacientes Poco a poco No vayas directo Ahí Porque no comienzas Simplemente con los besos Por el muslo Con la pierna Con los pies De manera que Poco a poco Vaya Desensibilizándose Y se sienta cómoda Contigo Por áreas Donde para ellas Son muy íntimas Para darle la seguridad De que ella pueda Abrirse a esta cerra Claro Y poco a poco Posiblemente Vaya subiendo Vaya así Bueno Vaya por otros territorios Y para que la cosa Vaya a funcionar Es siempre preparar El ambiente La previa es clave Como les decía A mayor estimulación La pareja se va a sentir Muchísimo más receptiva A cualquier tipo De propuesta Que queramos hacer Muy bien Teresa Muchísimas gracias Teresa Méndez Ella es experta En temas de sexualidad Hoy estuvimos hablando De aquellas preguntas Que no te atreves A hacer con tu pareja Enhorabuena Forty-Five ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.